vamos a realizar el ejercicio como cales entonces con la ayuda de un piano organeta y si no lo tienes puedes descargar una aplicación vas a ubicar la tecla do si entonces vamos a ubicar en nuestro piano el do central sería este casi siempre está ubicado pues en la mitad de las teclas lo mismo va a pasar en tu organeta entonces después de ubicar esta tecla vamos a tocar las primeras cinco notas do re mi fa sol y te devuelves fa mi re do y vamos a realizar el primer ejercicio antes de realizar este ejercicio entonces ten en cuenta varias cosas boca relajada no tensionar y controlar tu respiración y y o 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 ¡Gracias!